Música Cuando mi hermana, Edelia, se viene para Berisso Porque se casó con un hombre que estaba embarcado Así que se vinieron a vivir para acá, para Berisso Y a partir de ahí, en los años venideros Se fueron dando a que se vinieron otras hermanas Así que hasta terminó más de la mitad de la familia viviendo acá Yo vine casi a los 10 años, más o menos Y bueno, imagina que yo vivía al costado de la Laguna Septúbal Y donde había una infinidad de cosas muy lindas para mí Que es el río, la vegetación, la gente Los pescadores, la bandera Y bueno, cuando llegué aquí Imagínate que yo en la zona de Santa Fe Ya trabajaba con cerámica desde chiquitito Cuando mi vieja estaba ahí al costado del río Yo siempre hacía cosas de barro El barro Breda de la Laguna Septúbal Y cuando llegué a Berisso Bueno, busqué el paisaje más parecido que había aquí Que era el monte Así que lo que me pasó Que me hice amigo de un grupo de chicos Donde iba periódicamente al monte Tenían viñedo Habíamos hecho una quinta En tacho de 200 litros cortado y colgado Porque la marea Es para que la marea no nos tocara Y ahí un día observé que había una avispa Alfarera Que había abandonado un montón de casitas Y otras que estaban haciéndola Tuve la observación de De que esa avispa estaba trabajando Con el mismo material que yo trabajaba En Santa Fe Así que la seguí un día Acostaba ahí de la zanja Fui y sacaba la arcilla La amasaba ahí Y bueno, yo la imité Y así hice una vasija Y después la exhibí en el En el hall central De la, ¿cómo se llama? De la legislatura provincial Así que una obra que nació En total humildad Y después exhibida en un salón muy lujoso Para ver la historia de una vasija ¡Suscríbete! 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 soñaba con obras maravillosas desde chico y lo sigo haciendo ahora las sueño y las hago es como que me vinieran datos de otro lado y bueno y bueno y así van naciendo y un día este me dije no a qué quiero que quiero hacer en mi vida y siempre quise ser escultor o pintor o ceramista y cuando tuve la posibilidad bueno mi vieja es estudiada técnico mecánico disparaba a todo lo que sea y bueno terminé de metalúrgico pero dos por tres me pillaban haciendo esculturas de metal este no me decían nada pero dice bueno hace una para mí y bueno y ahí empecé a investigar otros materiales cuando salió un concurso acá en belleza arte y gané una beca a la escuela de arte de oficio de madrid y bueno ante el estupor de mi familia y de mí me largué me fui pero buscando eso buscando un nuevo horizonte donde yo pueda plasmar lo que tanto me gustaba ya sabía hacer cerámica así que era fundamental cuando llego allá a madrid y bueno este la pasé de primera porque este todo el profesor me decía que la velocidad que tenía para trabajar que le impactaba eso y fue una cosa natural mía trabajar tan rápido y a partir de ahí me empecé a mostrar un poco más en público y ya después de terminar estudiar ahí hace los cursos ahí me fui vino una mujer muy adrenada de mallorca vio mi obra exhibida junto con algunos compañeros de mi madre de una casa seguro y la vio la obra le gustó y me invitó a su atelier en mallorca y 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 Argentina, Bruselas y la gané y fui con mis obras y fui a hacer el espectáculo mío del barrio donde quedaba maravillado fui a hacer uno espectáculo solo y terminé haciendo como 10 y era muy agotador entonces no yo no quería trabajar tanto porque era muy muy agotador y bueno, me invitaban para otros hoteles y yo era el patrimonio del Sheraton porque no se podía mi obra no podía salir del Sheraton del Seventeen así que me quedé estaban las obras exhibidas como si fueran por ejemplo una exposición artística, no comercial así que me quedé con las ganas de vender mi sobra en Europa un día, mirá, me pasó algo muy loco habíamos venido de Bruselas y yo tenía amigos que tenían restaurant ahí en Barcelona y nos hicieron un agasajo a un compañero que era fallecido Víctor Ubaray y a mí entonces apagaban todas las luces en ese restaurante muy lindo y con una botella de champán le pusieron una estrellita y nos llevaron apagaban las luces y nos llevaron a la mesa que estaban agasajando a un artista que había ido a Bruselas a exponer y que era de Argentina de la zona de Berizzo y cuando dijo que es Berizzo alguien en la oscuridad dijo ¿quién es de Berizzo? y era, ¿cómo se llama? el canoso Lupi que no era de Berizzo pero había vivido en Berizzo entonces él se vino a la mesa con nosotros y dijo toda persona que se vive en Berizzo y después se va nunca se va de Berizzo nunca se va realmente y bueno eso es lo que nos pasa con Berizzo porque tenemos la la maravillosa compañía de la historia de Berizzo siempre la raíz de Berizzo tiene personalidad tiene historia la cantidad de inmigrantes los talentos las capacidades que hay escondidas en cada cosa así que y están bueno naciendo ahora y ustedes van a ayudar muchísimo en este programa a que se puedan conocer porque la gente a veces desconoce que quien es esa persona y que hace y a veces que se yo es duro pero uno se tiene que ir pero yo me quedaría siempre vivir a Berizzo que se puede ver que se puede ver que se puede ver Gracias por ver el video El premio en realidad, primero te dan en Entre Ríos el premio de los maestros, como maestro artífice, después viene el premio de Rueca de Plata, y bueno son todos maestros de todos lados, entonces después vos por antecedente de tu actividad durante toda tu vida, ese premio es el máximo en Argentina. El premio de los maestros Rueca de Oro es lo máximo, hay maestros maravillosos, y bueno, y haberlo ganado para mí una satisfacción, porque es la consecuencia de un montón de años de laburo, de que siempre me los banqué yo a las investigaciones, nadie me pagó nada, lo hice con mucho loguro, metalúrgico, y bueno, ahora es hora de... Yo siempre digo que cuando vienen los conocimientos y las capacidades, llega un momento que uno quiere hacer una devolución, y lo que estoy haciendo es eso, a partir de los conocimientos uno los comparte siempre. Yo siempre digo que nunca hay que esconderse absolutamente nada de los conocimientos que te llegan, porque creo que el profesor se debe proyectar a través del alumno, eso es lo más importante para mí. ¡Gracias! En tres días uno va a un pueblo y encuentra gente con unas capacidades increíbles, y que esa persona no tenga laburo, que esté mal anímicamente, y vos en tres días le cambia la cabeza, ¿Y qué pasa? ¿Qué sé yo? Como me pasó en Pibué, ¿no? Yo bajé como a las cinco de la mañana, y alguien me corrió de un micro que me vio, y me dice, ¿Sabés quién soy yo? Yo soy tal persona que vos en tres días me enseñaste a ganarme la vida y a tener un estilo de vida, me lo dijiste en tres días, yo no solo tengo una familia, yo no solo tengo una familia, me la he bancado, me compré la casa, mi coche, todo con lo que vos me enseñaste. Así que por eso digo que mi mejor obra es eso, porque es la que se asomó, pero siempre aparecen en mis correos, todo eso, gente agradeciéndome, pero de todas las partes del mundo, ¿no? Mi gran objetivo es hacer un libro, pese a que lo estaba, un periodista me estaba ayudando, pero sabiendo los costos de un libro es bravo, así que el próximo gobierno voy a empezar a pedir mangaso para hacerlo, ¿no? Pero me gustaría muchísimo hacerlo en Berisso, que nazca en Berisso, porque aquí es donde yo, es un lugar que amo, y que tengo toda mi familia, tengo mis viejos enterrados aquí en Berisso, tengo mi energía aquí, por eso que lo más importante es hacerlo en Berisso y bueno, y inaugurarlo en Berisso, el libro. ¿Qué se va a dar? Yo sé que se va a dar. Me gustaría saber mucho más del Neuro Ibarra, sé que es su maestro, pero saber cuál son sus objetivos, porque me encantaría compartir alguna exposición con él en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.